En esta ocasión estamos en Surquillo y vamos a hacer un versus de... Yo me meto a todos los lados señores, no es nada más de que... Que vengan acá a consumir el pollo... Señores, este pedido la señora me lo entregó en menos de 5 minutos ¿Sabe? Uy, pues le sí pica Uy Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a otro video más Señores, en esta ocasión estamos en Surquillo y vamos a hacer un versus de KFC y el pollo brósel peruano Vamos a ver cuál sabe mejor Así que ya ustedes saben, recuerden por favor dejar su like y suscribirse a este canal Señores, llegamos donde la señora Sonia que dicen que tiene el pollo brósel más bueno de aquí de Perú Señores, salchipapi de todo, vamos a ver qué podemos encontrar ahí adentro señores Ya tú chau Yo me meto a todos los lados señores No es nada más de que en cosas donde es pituquerí, vainas, sino en todos lados Vamos para allá Señores, vamos a ver qué tal sabe esto Miren, les voy a mostrar ya Les voy a mostrar Yo entré por allá Miren señores, aquí están los precios Alitas, encuentro, pierna, pecho, salchipapa, salchichaufa De 10, 11, 12, 8, 8 soles O sea, está muy bien señores Y usted puede pagar con yape, con plin, con lo que sea Miren qué ricura Ya ustedes saben Esto lo voy a comparar yo con KFC Y hasta sus papas, miren Señora Sonia, ¿y cuántos años usted tiene aquí vendiendo ya? Ya tengo después de la pandemia Después de la pandemia, por mucho Y ya tiene una clientela grande, ¿no? Señores, ya ustedes saben Las mujeres que quieren ser emprendedoras en Perú Nunca es tarde para usted poner su negocio Simplemente tiene que ponerlo y darle para allá Porque esta señora ya la conoce todo el mundo Mírame yo desde Surco Pa' acá, pa' Surquillo Metiéndome pa' acá Sin conocer mucho A probar este pollo bróster Que me dicen que es buenísimo Y decirle también a la gente peruana Que hay un pollo en República Dominicana Que le llaman pica pollo Que es muy parecido a este Así que vamos a ver Si el sabor también sabe igual, señores Ya ustedes saben Un saludo para todos de YouTube Y que vengan acá a consumir el pollo bróster El canal se llama Chenecou Ah, Chenecou Así se llama mi canal de YouTube Que usted va a salir todo ahí, ya usted sabe Recomendándole todo Y el gatito ¿Cómo se llama el gatito? El meow Señores, este pedido La señora me lo entregó En menos de 5 minutos Fue en segundo Así que ya ustedes saben Ya ustedes saben Gracias, señor Señores, en verdad que todo es una experiencia Mira como yo vengo de Surco A llevarme este pedido Vamos a probar esto en casa, señores Así que no se pierdan Es el video, diablo Me metí esta Dale, dale me metió el dedo Ya ustedes saben dónde Que ni lo voy a decir Así que no se pierdan el video Y sigan viendo Como dice un compañero mío De República Dominicana Bueno, señores Por aquí tenemos ya el pollo bróster De Surquillo De la señora Sonia Viene así, señores Miren qué chévere Vienen con su papa Este... Y vienen con toda esa salsa Miren cuánta salsa Ají, mayonesa Mostaza Picante De todo Mucha salsa, señores Y por aquí tenemos el clásico KFC Y también viene con nuggets, señores Que lo vamos a estar probando ahora Y viene con sus papas Y también con una inca cola, señores Que no puede faltar cuando uno come estas cosas Bueno, señores Vamos a empezar primero con las papas de KFC A ver qué tal saben Vamos a darle rápido a esto Vamos a darle a la camarógrafa un poquito Para que ella también hable por ahí Así, muerde el cebo Tan fresca Tan buena, señores Vamos a darle al pollo de una vez, señores Señores, ojo Ya yo he probado el KFC de República Dominicana Y de otros países Voy a probar el KFC por primera vez de Perú Para que eso quede claro, señores Vamos a darle Mmm, señores Qué sabor tiene el pollo de KFC de Perú Voy a probar un nugget Mmm, qué sabor Lo que me está diciendo la Ubi Tienes razón Yo me he dado cuenta Que todo lo que tú comes en Perú Sabe como a pollo real Saben Porque hay muchas empresas Que yo no sé Qué es lo que le hacen al pollo Que sabe como mezclado Por decirlo de una manera Pero Está buenísimo Me encantó Vamos a quitarnos el sabor del KFC Con la Inca Cola Para probar el pollo bróster Estoy loco, de verdad Por ya probarlo, ya Bueno, señores Y ahora sí A lo que vinimos Esta maravilla Es la que quiero probar Se le nota que va a ser mucho más natural Vamos a probar las papas Son papas como que zancochadas Y luego como fritas Así la siento Sí, son papas zancochadas Definitivamente Miren aquí el pollo Miren cómo se ve ese pollo ¿El pollo o tu pierna de pollo? Bueno, señores Vamos a probar esto 10 solcitos ¡Qué ofertón! Wow Sabe a pica pollo dominicano Y esta intrusa que está aquí Miren esa intrusa Sabe buenísimo, señores A pica pollo de mi país Así le llaman al pollo bróster De República Dominicana Pica pollo Está muy rico Muy, muy rico Señora Sonia Le mando saludos Esto está buenísimo Hay que darle al público atrás Ve qué dice ¡Qué buen servicio! Vamos a ponerle esta salsa Que dicen que pica Pero que Vamos a echarle ahí Que pica bastante Tiene guacatay A ver Yo le tengo miedo al picante Por eso lo estoy probando así El colegio sí pica Yo te lo dije Yo tenía guacatay Uy, 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 uy A mí se me hace que eres marica Pica demasiado Wow, pero ese pollo tiene un sabor, señores Buenísimo el pollo Definitivamente el pollo brósel peruano Se lleva con todo al KFC No digo que el KFC está malo No puedo ser hipócrita El KFC está súper rico Pero definitivamente me quedo con el pollo brósel De la señora Sonia de Surquillo Para la gente que me pregunta La pueden encontrar en Girón, Dante Y es como que si fuera un callejón Así que repitan el video Para que ustedes vean Que yo me meto por un callejón Pero la señora cocina espectacular, señores Y no le voy a hablar mentiras Yo paré como por 15 o 20 minutos En otro lugar A buscar algo Y el pollo se puso como un poquito tibio Imagínense ustedes comiéndose ese pollo Al instante, señores Espectacular Me quedo con el pollo de la señora Sonia Bueno, mi gente Hasta aquí el video Recuerden, por favor, dejar su like Recuerden suscribirse Y apoyen este canal Que voy a hacer muchísimo contenido De Perú, señores Así que ya tú sabes Esto es Cheneco Show Señores, tras cámara, blooper Toma, pellita Ata pellita le encantó ¿Qué tal, pellita? El pollo sabe rico, papi ¿No ves cómo me lo estoy comiendo?